En la novela El amor invencible tenemos en teorías a Jeremías, a quien Jacinta ha rechazado muchas veces y quiere alejarse de él, pero Jeremías ha querido buscar quedarse con el lugar donde vive Jacinta, sin embargo él no tiene el dinero para hacerlo, lo que nos lleva al secuestro de Oliver y a la voz en el avance en que le preguntan a una persona que no se puede identificar, sobre si conoce a Oliver, así que podría ser Jeremías, y vemos que Oliver es raptado, entonces estará relacionado todo esto con Jeremías, lo que sabemos es que Leona y Oliver tienen una buena relación como para dañarla por cualquier cosa, entonces puede que Jeremías conozca o sea la persona que le lleve a Oliver a un posible villano en contra de la familia, claro está también se encuentra Columba, que no ha tratado bien a Oliver y la hemos visto en varias escenas siendo bastante malvada con él, así que también vale esa teoría sobre Columba siendo la real secuestradora, pero las cosas pueden girar bastante cuando Leona conozca una pista de cómo Oliver puede ser liberado o en dónde está, convirtiéndola en la persona que ayudó a salvar a Oliver y volver a la mansión para continuar su plan contra Ramsés, pues vean qué creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo, déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo.